Necesito olvidar Para poder vivir Y no quisiera pensar Que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedando las padezas de aquel inmenso amor Y no podré llorar, tampoco he de reír Dejo al guardo silencio porque ha llegado el fin Con nuestro término Cuando acabó la luz Como se va la tarde al inmuniendo el sol Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el condón Que los indiales tienen A veces yo quisiera reír A carcajadas Como en las masqueradas Porque se fue su amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Mi amor Te vas de mí También Me voy de ti Lo nuestro Termino Tal vez Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Siempre recordaré Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que guardan el color Que los indiales tienen A veces A veces yo quisiera reír A carcajadas Como en las masqueradas Porque se fue su amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Entre dos de mí También Ni voy de ti Lo nuestro Termino Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Tal vez 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 Gracias.